¿Cómo te llamas? ¿Alessia? ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Alessia? ¡La novia! ¡Ay, qué lindo! ¡Pere, me gusta! ¡El palo de la novia! Y acá tenemos apuntado por nuestro nombre chica y para ti ¡Novia! ¡Personalizado! Acá recoge el tuyo y el plato fuerte de este día ¡Prepárense, gatas fieras! ¡Muchachos! ¡Esa gente bacán! Oigan, he traído un chuchu guase riquísimo directamente de Juan Guerra Oye, y las chicas abajo están bien organizadas, ¿sí? Y nosotros no tenemos ni globos Oye, Pepe, no me vengas con eso ya que fuiste tú el que prohibió todo No todo, compadre Néctar de los dioses Oye, ¿a qué hora llega la diversión, ah? No, 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 pues feliz, esta es una parrilla vegana Nada de carne, además estamos en la casa, pues no te pases Ah, bueno Oye, ¿por qué han hecho las fiestas tan temprano, ah? En este barrio pitean si se hace bulla después de las 10 de la noche Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí hay chupo el señal Ah, y yo les dije que le avisaran al Joelito, pues No, qué bueno, malo A ver, sorpresa ¡Eso! Dale, dale, vamos, vamos, gira la gira Gira la gira Pero tú eres bueno, es bueno, es bueno Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Ahora, búscale la cola al mono Ay, ya, pues, gente, salud Muchachos, ¿se escucha? Las chicas se están divirtiendo más que nosotros, qué vergüenza Es porque falta nuestro chuchu guasi, muchachos Claro, esa es la solución Vamos con el chuchu guasi Ah, bien, por aquí el chuchu guasi No, no, paso, compadre, paso ¿Qué fue? Jimis, chuchu guasi, directamente de Juan Guerra No, 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 gracias, no, gracias El coquis, coquis, tú no me vas a hacer el desayde, ¿eh? No, sí te lo voy a hacer, feliz Eso, eso La especialista en moda era su veredito A ver, un poco anticuado ¿Qué sabe? ¿Qué te pasa? Doña Francesca, no se pique A ver, va acá No está mal, mira la pose Tú sí sabes, ¿sabes? A ver, cuñis La cola ¡Me encanta! Blanca y radiante A ver, vamos a entrar a Charo Previsa Ay, a ver a Charo Con su bikini Llega la benedicta ¡Chichonista! Ay, lo que pasa es que hace calor Por eso elegí algo más ligerito Bueno, ya Vamos a ver el veredicto final Redoble de tambores Es... Y la ganadora de este mal nuevo evento Es... ¡Dos putos aparte, coma! ¡Yo! Esconde la piedrita, que en qué mano está Esconde la piedrita, que en qué mano está ¡Ya basta! ¡Basta, señores! ¡Por Dios! ¿Qué hacemos jugando esta estupidez de chibolos, ah? Escúchenle a las chicas, miren lo bien que le están pasando Es cierto, estamos quedando pésimos Tenemos que hacer algo para mejorar el ambiente Yo propongo una partidita de póker No, 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 deja el póker para la chigana, compadre En mi vaso, no quiere desplumar No, no, ni póker, ni esas onceras de la piedrita ¡Imi, bota esa piedra! Ya ¡No, no, pues ahí no! Es una planta delicada ¿Cómo? Ok Nunca debimos aceptar hacer una despedida tan monce Señores, es el Pepe el que se nos casa, nuestro Pepe Y nosotros aquí jugando como si fuéramos amiguitos del Junior Yo nunca me he besado con un feo y después del beso lo he visto lindo ¿Cómo es eso, Lino? Que besaste a un chico que no te gustaba nada y el beso fue tan bonito Que después te pareció lindo, maravilloso ¿Como el cuento del sapo y la princesa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira qué chica! A mí no me ha pasado ¡A mí! ¡A mí! Todo ha sido, pero no No, no, no Vas a ver Y era muy feo, muy feo Cuente, señorita, cuente Sáquenla de la ventrilla, dame Un toque, quiero el baño Ahorita, en hoy de hoy les cuento ¡Ese es muy buen fiel! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Cuenta, cuenta Seguimos, está divertido Ya, ya Me toca a mí, me toca a mí Yo nunca he besado a tres chicos a una misma noche ¡Oh, Teresa! ¿Qué pasa? Tenía el sed ¡No me jugues! ¡Ya! Lo hice, ¿y qué? Hola ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Nunca el baño, te juro que no ¡Ay, ya! ¡Tengo una buenaza! ¡Una buenaza! Ahí va Yo nunca he besado a un montalbán Ay, Dios mío Creo que me exiguió Ya, no importa Me toca a mí ¡A ver, digo yo! Yo nunca He tenido un marido Que con el pretexto de trabajar en la selva Me deja abandonada Así estamos Tú empezaste fresca Ah, sí Bueno Yo nunca he estado en la prisión ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? Yo nunca he extrañado a un platanazo Chúpate esa Por Dios Dale Dale con todo Yo nunca He estado con el novio De mi hija ¡Oye, a ver ya! A ver, acá hay ropa tendida Vamos a cambiar el telemisor Ya, ya, mamá ¿Sabes qué? Mira, déjame el trago Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mucho, mucho Mucho, mucho 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 No, no, no 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 Dame eso Dame eso Ya, doña Francia Dame eso No, no, no No, no A ver, ¿qué hacemos? Ya pasó, ya, no Ya pasó Ya pasó, sí, ya pasó Ya, sí, ya, tranquila Ya pasó Disculpa, discúlpeme también Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ya fue Ya fue, ya pasó ¿Qué les parece si ahora cantamos karaoke? Ahí está Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Por ahí, perdón Ay, perdón Coqui O'Reilly, Servicios Generales Hola, mi amor Somos las chicas Ya llegamos Disculpe, señorita Creo que se ha equivocado ¿Eres Coqui? Sí Entonces no hay ninguna equivocación Ya llegamos ¿A dónde? A tu casa Estamos afuera Sube A mi taxi churro Sube A mi taxi churro Paga con sencillo No pagues con duro Sube A mi taxi churro Y no me acudirá Ay, no me acudirá Ay, no me acudirá A mi taxi churro Hola ¿Estáis bienvenido a la fiesta? Sí, tú eres la que hacía falta A ver, a ver, ¿por qué estás? Para los juegos Sí, vamos a jugar bastante Ay, me encanta ¿Y qué juego van a hacer? Mi tía mandó una foto Y se veía súper divertido todo ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí Ah, con esto Ajá Qué divertido Chicamente 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 Mami I love the way you look Uh Muevelo Gózalo Disputa bolera Más raro son en esa familia Sé que, sé que, mamá Sé que Eso Por aquí, por aquí Acómatese, por favor Ahora sí Que empiece la fiesta ¡Oh, por Dios! A ver, tienen que bailarla Mi compadre ¿Ves? Se me hacen de la despedida A ver, por favor A ver, por favor A ver, por favor Eso Vamos, a ver Eso 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 No, no, no Aguadra, aguadra Aguadra, aguadra Que yo sé que lo me quedo Ya ¿Qué? ¿Ah? ¡Gruta! Oye, yo ya pues a cabelar Miren Hola ¿Cómo te llamas? ¿Alesia? ¿Se puede saber qué está pasando? ¡Epa! ¿Alesia? ¡Esta!